Este lugar está repleto de historia, el lugar donde estoy ahorita actualmente, pues no sé todo lo que pudo haber pasado durante todos los años de historia que pues tuvo este lugar. Desgraciadamente Fundidora tuvo que cerrar exactamente un 10 de mayo del año 1986. Quiero que sepa que fue muy triste porque hay que dar cuenta como si usted hubiera visto una gallina quemada, que la queman, así quedaron. Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia. Estoy muy feliz amigos, miren nada más donde me encuentro ahorita. Estamos nada más y nada menos pues que en el bellísimo Parque Fundidora. Fue exactamente un 5 de mayo del año 1900 cuando la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey fue fundada oficialmente. Monterrey era conocido por los expertos empresarios ya que se sabía de la existencia de grandes cimientos de fierro y carbón. De hecho Vicente Ferrara ya contaba con amplia experiencia en empresas hidrúrgicas en Estados Unidos. En ese año de 1900 el fundador fue Vicente Ferrara, que esta persona no es un mexicano, él es un italiano que decidió invertir aquí en este lugar. Junto con sus socios, de hecho todos eran extranjeros, uno de ellos francés León Signorette, el español Antonio Basagoyti y el estadounidense Eugenio Kelly. Y fue así como a principios del siglo XX, con el apoyo del gobernador en aquella época, Bernardo Reyes, se consolidó en el norte de México lo que sería la industria siderúrgica más importante del país y la primera en Latinoamérica. La fundidora de fierro y acero de Monterrey arrancó sus operaciones con un capital de 10 millones de pesos, nada más y nada menos que en un terreno de 226 hectáreas, respondiendo a la demanda de importación de vigas, estructuras para puentes, varilla y diversos materiales para la construcción. Todo esto a nivel global. Fue ahí adicionalmente donde todo el mundo comenzó a voltear sus ojos a Monterrey, Nuevo León, México. Al principio la operación no fue nada fácil porque de hecho era muy poco común este tipo de giros de acero aquí en la parte de México. De hecho Fundidora fue la primera en toda Latinoamérica. Uno de los primeros problemas que surgieron fue la falta de equipo y personal capacitado. De hecho por eso tuvieron que recurrir a traer extranjeros a poder enseñar lo que es la labor del acero a toda la parte de esta nueva industria. Por eso de un tiempo se le conoció, bueno hasta la fecha tiene ese sobrenombre que se le conoció como La Maestranza. Algo importante que hay que decir es que cuando Fundidora arrancó sus operaciones, se hizo de los recursos mineros del 5 de mayo, la piedra imán y el derecho de explotación minera de Lampasos y Monclova. Para conocer más la historia de Fundidora exacta y precisa, conocimos a don Gregorio Olvera Cervantes, ex trabajador que estuvo nada más y nada menos que más de 26 años en esta compañía y nos platicó un poco acerca de su gran experiencia. ¿Cuál es su nombre completo? Gregorio Olvera Cervantes. Gregorio Olvera Cervantes. ¿Cuántos años tiene usted ahorita actualmente? ¿Años? Ajá. 82. Mire, yo era, el puesto mío era de la grasa, o sea, entenderme, el mover toda la grasa que salía del horno. Ah, ok. Se desbarataban las canales, había que arreglarlas, todo eso. Y luego de ahí, el mayordomo, si había un problemita, te sacaba de ahí y te metía a otro trabajo. Usted estaba ahí limpiando la grasa que dejaba la fundición, que salía del horno. O sea, salía del horno, salía la grasa. Se acababa la grasa, al rojo vivo, le echabas un poco de agua. Y luego, pues puro trabajo burdo, pala, barra, talache, mazo y todo eso. Y luego de ahí, ahí ascendí, hasta a Gruista. Gruista. Entonces andaba por la nave, este, como de aquí, como a 200 metros, llevando lo que se necesitara. Y así, ¿verdad? Pues pues esto, te cambiaban de puesto, si se había, había puesto, te cambiaban, te ocupaban a ti. En lo que respecta a los trabajadores, la historia dice que la fundidora de fierro y acero de Monterrey, en aquella época, no tenía filtros establecidos como tal en la parte de contrataciones. Y todo era más que nada por los mayordomos, en base al físico de cada interesado, así como de los mismos recomendados de los trabajadores. Se comentaba la oportunidad laboral de poder ingresar a fundidora, dentro de los mismos familiares de los trabajadores. Inclusive, ya tiempo después, se empezó a especular un poquito, ya que se hablaba también del riesgo que corrían estos mismos dentro del desarrollo de la empresa. Bueno, dice que estaba muy peligroso. Sí, estaba muy peligroso, allí hubo muchos accidentes, muertitos. En una de las veces, este fueron 18. ¿18? Y en otra vez, dos. Usted tiene más rato aquí. Le dijo el ingeniero, se reventó una manguera, anda arregla del que le tocaba. Dijo, no, ahorita hay mucho gas. Dijo, me muero. Dijo, ¿cómo que? ¿Te pagan? Y estaba uno que era muy abierto, ¿verdad? Yo voy ingeniero, pero en el caso le hizo el ingeniero. Y estaba otro señor, compañero de nosotros. Dijo, yo te acompaño. Pues en menos de cinco minutos que subieron, quedaron muertos. Ya no regresaron. Ya no regresaron. Tuvieron que bajarlos. Eran dos. Pero ellos, ¿a dónde subieron? Al horno a tu reves. ¿Al horno a tres? Sí, al horno a tres. Fundidora ya era toda una realidad en México. Ya que otorgaba miles de empleos, se desarrollaba a su manera. Y poco a poco comenzaba a tener gran repercusión en las grandes construcciones de este país. Posterior a ello, fueron creciendo, trayendo más maquinaria y nuevas cosas adaptadas a esta nueva industria. Más que nada, pues en este nuevo lugar. Y fue donde empezaron a traer más maquinaria. De hecho, fue en el año 1903 cuando levantaron el horno alto 1. Realmente, pues una industria de este tamaño y de este gran, pues ahora sí que proyecto ambicioso. No era nada fácil poder levantarlo. Y una parte importante que hay que mencionar fue la llegada de Adolfo Prieto. Este español tenía ya años aquí en México, relativamente pocos. Y se unió al proyecto de Fundidora y realmente él hizo demasiados cambios. Su trabajo en sí dejó bastante, pues notorio cambio en todo lo que es la formación, el crecimiento y desarrollo de Fundidora. Desde el comienzo de Fundidora, Adolfo Prieto ya era accionista de la compañía. Sin embargo, no sería hasta 1907 cuando contribuiría al crecimiento productivo y comercial directamente de la Fundidora de Monterrey como presidente. De hecho, tras su llegada a la empresa se fue hacia arriba de manera sostenida, no solo en la venta de productos de la empresa directamente al mercado nacional, sino también ahora exportaba a varios países del mundo. En la aceleración uno también fui, sacaba el fierro para las coquiles. Ah, ya. Tenías que ponerle la bomba, como un barreno. Ok. Como un barreno al pozo, juntaba el horno y salía el fierro como centella. Ah, ok. Allí, pero ahí andaba de extra. Andaba de extra. Sí, fue en aquel tiempo. Daba pollo. Y allí quedé de planta. Ah, ya. Y luego un compañero me dijo así, si gustas irte al 3, dame 500 pesos y vamos al sindicato, yo me voy para allá y tú te vienes al 3. Ah, ok. No porque me tocara que hubiera puesto allí, fue por pagar. Sí. Allí me gustaba a mí porque, pues uno es de rancho y todo el tiempo es puro trabajo rudo. Sí, sí, sí. Allí no había con qué hacer que hay que escribir para hacer las cosas. Era puro trabajo rudo. En 1925, Adolfo Prieto encomienda a un escultor catalán el diseño y escultura de un logotipo para la empresa. Nada más y nada menos que un elefante asiático, sinónimo de fuerza y resistencia. La Gran Familia Acero era el lema que tenía presente Adolfo Prieto, avivando la idea de hacer de la compañía fundidora no solo una fábrica de acero, sino también una forja de hombres. En base a esto, el mismo Adolfo Prieto como presidente luchó por grandes beneficios para los empleados. El primero de ellos construyendo viviendas, la Colonia Acero para los trabajadores de mayor rango y la Colonia Obrera, hoy conocida como la Colonia Buenos Aires, a orillas del río Santa Catarina. Cabe destacar que para aquella época realmente eran señoras casas, no como las que conocemos en la actualidad, como el ejemplo que vemos en las imágenes. Asimismo, se creó un parque recreativo justo al lado de la Colonia Buenos Aires. Justo enfrente de donde se encuentra el Horno 3, vemos por aquí de este ladito está el Parque España, conocido también aquí en Monterrey. Este Parque España lleva ese nombre por quien donó estos terrenos. Fue nada más y nada menos que Adolfo Prieto, que era el dueño de toda esta área y donó esos terrenos para que se hiciera un parque recreativo. Inicialmente era para los trabajadores del mismo fundidora, ya que ahorita la información adicional que nos dio nuestra guía fue que los trabajadores, pues en su parte de entretenimiento y demás, se la pasaban en bares, cantinas, por así decirlo, y la condición en la que llegaban a sus jornadas laborales, pues obviamente no era la más adecuada. Es por eso que Adolfo Prieto donó toda esta parte de aquí para hacer un parque recreativo, entonces ya ahora sí los trabajadores tenían su propio parque, por así decirlo, y era uno también de los beneficios donde podían distraerse y aquí no aplicaba de que solo ellos mismos, sino también con su familia. Pero bueno, de hecho por eso lleva ese nombre de Parque España, porque Adolfo Prieto pues era de este país España y fue uno de los comentarios o requerimientos que él dijo, verdad, que este parque llevara como tal ese nombre. Nos comenta también nuestra guía que ahorita ese parque, en tiempo pasado una alcaldesa de este municipio, trató de cambiar el nombre por el Parque Chespirito, sin embargo como ya estaba decretado de esa forma, tuvo que quedarse así. Pues yo ganaba en ese tiempo como 18. ¿18? Sí. Ok, pero estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, pero entonces 18 pesos, 18 mil pesos, no, verdad, mucho dinero. Sí, de hecho. Bueno, y además de eso hablaban mucho de fundidora por sus prestaciones, ¿verdad? Le daban buenos beneficios. Allí no había, no había hambre. No había hambre. Había carnicería, había zapatería, había funerales. También. Lo que quisieras. Te lo daba la empresa. Tienes que pagarlo, ¿verdad? Ok. Pero no te decían que no. Yo cuando murió mi padre, no batallé, gracias a Dios, yo lo traía al cielo. Y hablé allá al sindicato, tú pides lo que necesites. Y después arreglamos. Y así fue. Aquí a mis espaldas, amigos, pueden notar lo que es el horno 1. Y viene siendo, pues también ahí trae sus chimeneas. Y atrás de este estaba el otro horno. Entonces, pues aquí es prácticamente la historia a nuestra vista y a nuestro alcance. Pasaron los años y la empresa subsistía de buena manera, con gran cantidad de toneladas de producción. De hecho, Fundidora fue la fabricante de la mayoría de vías de ferrocarril de casi todo México. En el año de 1943 fue cuando se hizo el levantamiento del horno alto 2. Fue en ese mismo año cuando se creó el segundo logo de la empresa. Un elefante africano en actitud agresiva. Tenía dos días trabajados. Y pasé y la enfermería estaba por donde pasábamos. Ok. Y había mucha gente. Ya me arrimé yo en la ventana. Le dije, oye, ¿qué pasó? No, pues engasaron dos, del horno, de lo que expide. Ah, lo que expide el horno. Sí. Yo me asomé en la ventanilla. El chavo tenía la lengua hasta acá. Amigos, miren dónde estoy. Justamente, pues aquí en lo que es el corazón de la parte de Fundidora. Estamos en el horno 3. Este es un lugar turístico todavía que está activo. Pues la mera verdad, ya no se encuentra otro trabajo como ese. Es peligroso, pero buen billete.